Bueno, ahí tenemos la primera parte, es una gran ensalada mediática, ¿no? ¡Qué año! ¡Por favor! Viste, te viste al lado de todas las figuras estas, no quedaste muy bien parado, pero la locutora dijo que era feo, ¿viste? Con lo poco agraciado que soy, dijo... ¿Qué pasó? Bueno, escúchame, ¿cómo fue tu pasada por los medios? ¿Te gustó estar? ¿Te pensabas que te ibas a quedar? ¿Cómo, cómo? ¿No? No, pasé por lo que pasó, pero después no... no hay que me muro por la cara, vengo por... No se te nota muy incómodo cuando vas a los programas, ¿eh? Y no, porque no me molesta. Como que te llevan a la fuerza no da la sensación. No, pero porque no me molesta. Igual, cuando salí la primera vez, después me llamaron un montón de lado y no salí a hablar a ningún lado, ¿me entendés? Ahora, ¿cómo hiciste para mantener... Fui después a Fantino a trabajar. ¿Cómo hiciste para mantener tanto tiempo el romance con la Zipolitaki oculto? Porque la Zipolitaki cuenta todo. Porque a mí no me gusta. ¿Cómo, tres años y qué no? No, más. Pero a mí no me gusta, no, no, no... yo tampoco quería, ¿me entendés? Igual, a mí se explotaron este año, digamos, así como súper mediática. Claro, yo la conocí cuando... Cuando no era tan famosa. Claro, no. Y es que más, creo que este año, con la pelea entre ellas, fue el gran boom de las Zipolitaki. ¿Y qué pasó? ¿No estamos con las pombo? Porque la última vez que viniste acá era un lío de que... Y todo con abogados. No, sí, está bien. ¿Y si es que uno le hacía su juicio? ¿Está loco? Ah, pensé que lo habían hecho ahí, que era mandado. Pero, ¿y cómo te van a... te van a hacer una denuncia, denuncia que me pita con los delitos, Porque eso tardan ocho años, ¿viste? Entre ocho años se va a acordar. Pero se va como una falsa denuncia. ¿Cómo vas a salir a decir que la amenaza es muerte? Cuando está ahí testigos que no, con la hermana de la amiga, ¿vos? ¿Estás bien? Eso sí, en la misma... Pero ellas ahora están juntas, trabajando, van a trabajar con... Trabajan, trabajan juntas. ¿Y qué? ¿No se llevan bien, decir? No, qué sé yo, no me quiero meter... Pero si sos amigo de la verdad, no, ¿qué sé yo? Sí, pero, ¿qué sé yo? Trabajan. Igualmente, yo insisto, ¿no? El tema de la violencia doméstica es muy delicado, Y me llama poderosamente la atención que dos mujeres lo hayan acusado de lo mismo. Y la tercera va a salir a acusarme también. ¿Estás con novia ahora? ¿Vos decís que se cuelgan de tu fama? No, no, pero... ¿Se cuelgan de tu fama? No, de mí no, porque yo no soy famoso, pero de ellas, para salir ellas, ¿entendés? Para salir. ¿Va bien? ¿Sabes que recién la locutora decía que, bueno, que no eras tan agraciado? Y el misterio, el gran misterio que tienen todos, Todos se preguntan, ¿cómo hace el pipe para saducir a semejantes mujeres? Porque por ahí no están agraciados, no tienen plata. ¿Cuál es tu chapullo? ¿Cómo haces para ellos? No sé, yo sé así, no sé. Son ganador, tenés. Son ganador, gano, pa. Te doy un champagne, ¿cuánto te dura, Nancy? ¿Puedo decir que en un corte cambié de opinión? No, sí, Nancy, sí. Pero quiero saber el método. Vos después te lo digo solo, después de eso te lo muestro. Tengo que mostrar, tengo que mostrar y no puedo mostrar en cámara. Ah, ahora entiendo, para, 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 ahora entiendo. Viene por ese lado la cosa. Ah, qué sé si. Ah, bueno, vos te estás vendiendo solo. No quiero saber. Y a la fama, te sabe que era auto-hacer el pipi, ya sabes cómo es esto. Igual es verdad. Bueno, y algo que por ahí no fue tan divertido, sino más luchado, que esto era Alejandro, Alejandro, porque vos entraste a Gran Hermano con un propósito, con un tratado de tener un logro y vas en camino a conseguirlo. Pero nosotros vemos como rápido lo que pasó. En tu cabeza va rápido, va lento, tu ansiedad, ¿cómo la manejas? Sí, hoy como cuando estábamos hablando hace un rato que fue en marzo que salí y ya estamos terminando el año. ¿En marzo no saliste de la casa? En marzo salí de la casa. Y es increíble lo rápido que pasó y todas las metas que se fueron cumpliendo. Y bueno, ya al día de hoy ya estoy integrando un grupo de chicos transexuales. Estamos viendo fotos de una producción audaz que creo que existe para Ciudad, ¿no? Para Ciudad.com, unas fotos de las primeras fotos después de que sacó su mamá. Claro. Recuerdo que... Saquemos el graf, chicos, así vemos la foto. Yo me acuerdo, le decía Alejandro, que vino acá, creo que una de las primeras salidas, la que viste vendado, como recién salido de la operación. Recién salido, sí. Digo, y te cambió la vida, ¿no? Esta primera operación. Claro, claro. Sí, no, fue un cambio, o sea, de 180 grados. El mismo que están esperando un montón de chicos, ¿viste? Pero, no, fue espectacular. Por ejemplo, al hacer esas fotos, fue cero pudor. Al contrario, ¿viste? Lo que me pasaba dentro de la casa, que me animaba. Claro, que era uno de los temas más conflictivos. Sí, en la casa estaba mojada. Me acuerdo un día que te tiraron a la pileta y que te quedaste con la remera puesta. Claro, claro. ¿Y tenés relación con tus compañeros de hermano? Sí, la excelente relación. Al otro día nos juntamos el 12, se cumplió un año que nos conocimos, y nos juntamos todos en los de Juanpa. Excelente relación, se acercaron todos. Porque vos seas bastante introvertido, o sea, no eras un tipo que por ahí te dabas mucho. Claro, no, me cambió la vida totalmente. En ese sentido, en el sentido de destaparme un poquito, yo también, y en el sentido de relacionarme con otros chicos, como con todos los chicos de gran hermano. ¿Y conseguiste una novia ya de famoso? Tengo una novia, sí. Linda la chica, no sé si quieres mostrar o no, pero me la presento ahí. Es más, es muy linda la chica. Está por acá, está por acá. La tenemos ahí, a ver, así es que se acerca la luz, así, así la luz. ¿Cómo se llama? Mica, Micaela. Micaela. ¿Cuántos estás, Alejandro, con Micaela? Cuatro meses y medio ya, más o menos, ¿no? Ahí está. Ahí está tomando el director. Ahí, Micaela, te toma ahí el director. Ahí para que la vea, porque estuvimos charlando que me vino a preguntar si yo era tan malo como en Showmatch. Como me veía en la tele y yo le dije que era más o menos. La mamá le mandó a preguntar eso, ¿eh? La mamá le mandó a preguntar eso. Bueno, Micaela, ¿y cómo es relacionarte con un chico trans, digo, para tu familia, para tu medio de relación? ¿Fue complicado? ¿Cómo lo manejaste vos? En realidad, ¿se escucha? Sí. En principio, fue complicado, porque estaban las típicas preguntas, pero no ves una chica, ¿qué haces con una chica? ¿Pero vos te gustan las chicas? No, no me gustan las chicas, me gustan los chicos. O sea, ¿vos cómo lo ves? Como un hombre. Bueno, eso me gusta a mí. Bueno, de hecho, siempre lo dijimos siempre el primer día que vino acá, que todos coincidíamos en que tus rasgos son absolutamente masculinos. Pero nunca, si te cruzas por la calle, jamás hubiese pensado eso. Y bueno, ¿y entonces vos lo conociste? ¿Qué? Porque eras de la tele. Yo lo conocí por la tele. Ah, ¿vos no seguiste la historia de Gran Armando? Claro, yo lo seguí por la tele e iba a sacarme fotos, como cualquier chica. Ajá. ¿Ah, sí? Pero lo fuimos a recibir a su casa con unas amigas y ahí nos conocimos bien, porque éramos nosotras tres nada más. Y después la gente del barrio. O sea, que estás como muy enganchada desde ese momento. Sí. Bueno, ojalá que siga el proceso y que vamos seguiendo el acompañamiento, si hay casamiento o no. Vamos a ver la segunda parte del segundo tel de este año loco de la tele.